Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Mata, coordinador operativo de la radio comunitaria Estéreo Lluvia. Como radio comunitaria, nuestras líneas de acción, nuestras líneas editoriales, pues siempre han apostado por promover el conocimiento local, los saberes tradicionales, y en ese sentido hemos apostado por comunicar las diferentes agriculturas alternativas, que existen posibilidades, temas como de semillas criollas, conservación de semillas criollas, algunas recetas para hacer abonos orgánicos, para el manejo de plagas y enfermedades, y durante el tiempo de vida que tiene la radio han existido diferentes procesos. Uno, por ejemplo, es una serie radiofónica que se llama Doctor Abono, donde se comparte de manera dramática, como una dramatización, remedios y formación para atender diferentes problemas de las familias campesinas de la región. También se hizo un programa hace unos años que se llamó Siembra Sano Vive Sano, donde se difundían muchos temas acerca del uso de productos alternativos, entre ellos opciones para el manejo integral de plagas. También después surgió otro programa, derivado del anterior, que se llamó El Semillero, donde hablábamos sobre diferentes formas de conservar las semillas, y con ello pues también hablamos sobre el manejo, el cuidado, para poder producir sin el uso de agrotóxicos. En ese sentido, pues también se ha informado del uso excesivo de agrotóxicos, se han comunicado los riesgos que conllevan usar estos agroquímicos, estas sustancias, el daño al ambiente. Y pues de esta manera sentimos que vamos reflexionando poco a poco sobre estos temas, falta mucho que hacer, pero pues desde las radios comunitarias queremos seguir fortaleciendo estos temas, al igual que otros temas como el tema de la discriminación, de las lenguas, y muchos sentires que tienen nuestras comunidades.